Durante la eliminatoria mundialista de la CONCACAF, el conjunto mexicano siempre ha tenido buenas o malas actuaciones. Eso todos lo sabemos, pero han existido ocasiones en las cuales el tri ha sacado la casta en momentos importantes y que han marcado goles que han quedado en la memoria colectiva de todos como los más memorables de las eliminatorias mundialistas. Así que hoy les presentamos los 5 goles más importantes. México se jugaba la vida y el pase al Mundial de Sudáfrica 2010 en el Estadio Azteca ante Estados Unidos. El partido fue muy trabado y el marcador se encontraba empatado a un gol durante los últimos minutos del encuentro. Las esperanzas del conjunto mexicano empezaban a desvanecerse cuando Miguel Zavar recibió un servicio de Efraín Juárez dentro del área. El hombre sin miedo logró controlar el balón y sacar un disparo angulado que venció a Tim Howard. Este gol a la postre significaría la clasificación a la Copa del Mundo. Durante el primer partido de Javier Aguirre al frente del conjunto tricolor, había que enfrentar a los Estados Unidos, el rival más difícil de todo el hexagonal. Y a pesar de que México sería local, los nervios por ese importante partido estaban a flor de piel, pues una derrota más pondría a México en serio peligro de perderse la Copa del Mundo del 2002. Jared Borghetti fue el encargado de darle tranquilidad a todo México cuando remató con un centro en el área estadounidense, venciendo a Casey Keller y metiendo el único gol de aquel partido. En 1994, México tenía que ir a Toronto para enfrentar a Canadá y determinar quién acompañaría a Estados Unidos como representante de la CONCACAF para el Mundial de 1994. Era el minuto 82 de tiempo corrido y el partido se encontraba empatado a un gol. Fue entonces cuando Luis Flores sacó una diagonal retrasada para Hugo Sánchez, quien no pudo rematar, pero detrás de él venía Javier el Abuelo Cruz, quien sí llegó a la cita con el destino y empujó el balón al fondo de las redes, dándole el pase al Mundial al combinado azteca. Las eliminatorias mundialistas del 2002 fueron un completo desastre para la selección mexicana. Enrique Mesa tuvo una mala actuación con el tri y hubo que llamar de emergencia a Javier Aguirre. Durante un partido decisivo en Kingston contra Jamaica, Cuauhtémoc Blanco se echó el equipo al hombro, pues sabía que era de vital importancia para las aspiraciones mundialistas de México ganar este partido. Y el ídolo de Tepito cambió el rumbo de la historia al entrar de cambio en el segundo tiempo y anotar los dos goles de aquella victoria en contra de los Reggae Boys. Todos los aficionados mexicanos estaban temblando de miedo aquel 11 de octubre del 2013, cuando México y Panamá estaban empatados a un gol, resultado que dejaría fuera del Mundial al tri. Pero nadie esperaba que Raúl Jiménez nos regalara uno de los goles más hermosos e importantes en la historia de las eliminatorias mundialistas, con esta chilena ejecutada a la perfección. ¿Qué les parecen a ustedes estos cinco goles? Si están de acuerdo lo pueden compartir en sus redes sociales o si tienen algún comentario nos pueden decir por medio de las redes sociales. Yo soy Guadalupe Venegas y los espero en nuestra próxima entrega. Gracias.